Buenas tardes, sí también pidió que por favor le leyera y les compartiera una reflexión que hizo nuestro padre, Leon Ángela Casta, hace muchos años. Es un agradecimiento a Dios nuestro Señor. Porque me llamaste a la existencia y he podido ver la luz del sol, escuchar el ruido del horno que os sumaba, al viento cantar entre los aguas y a la lluvia brindar sobre la tierra, te doy gracias en mi oído. Porque me llamaste a pertenecer al lleno humano y pude ver a mis padres y quitar sus costos sobre mí cuando llegué. Porque me diste la razón y una voluntad para llegar a ti, por ello te doy gracias en mi oído. Porque me llamaste a ser de Cristo y por él llegué a la salvación, por darme una madre de María y un hermano en cada uno de los seres humanos. Por ello te doy gracias en mi oído. Porque me llamaste a la alegría y te hiciste presente mi felicidad con los míos. Te doy gracias en mi oído. Gracias. 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 Gracias.